Esta fila de camiones podría representar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas en Gaza. Los palestinos en la franja de Gaza esperan desesperados la llegada de ayuda desde Egipto, que abrirá su paso fronterizo, tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en medio de una guerra que no da tregua. La Organización de las Naciones Unidas señala que se trata de ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos, los más básicos, agua, lo elemental para la vida. Israel ha sido claro, si parte de esa ayuda llega a Hamas, se cerrará el paso de Rafá, y con ello casi cualquier esperanza para miles de gazatís que llevan días esperando salir de la tierra que llaman su hogar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estuvo ayer en Israel, afirmó que su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sizi, había aceptado el cruce de hasta 20 camiones a Gaza. En el día 13 del conflicto entre Israel y Hamas, Gaza vive una situación crítica, con centros sanitarios saturados, 3,785 muertos y más de 12,493 han resultado heridos debido a los bombardeos israelíes. Entre los fallecidos se encuentran 1,524 menores de edad, 1,000 mujeres. Los heridos incluyen 3,983 niños y adolescentes, así como 3,300 mujeres. Los camiones que transportaban ayuda humanitaria para este enclave de 2.4 millones de habitantes están bloqueados desde hace días en el paso de Rafá, en la frontera con Egipto. En tanto, decenas de personas se amontonaron en el cruce fronterizo con la esperanza de que se autorizara el paso. Llevamos cinco o seis días en Arish empaquetando ayuda y haciendo todo lo posible para que esa ayuda llegue a la gente de Gaza. La gente de ahí está muriendo. Solo queremos que se apruebe esta ayuda. Nos quedaremos aquí hasta el final. No nos moveremos. Esta será la primera entrega de ayuda a la franja de Gaza desde el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista palestino Hamas realizó el ataque contra Israel. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió desde El Cairo a crear un acceso humanitario rápido y sin obstáculos para llevar la ayuda a Gaza e insistió en que lo que se necesita no es una pequeña operación. Los civiles en Gaza necesitan desesperadamente servicios y suministros y para ello necesitamos un acceso humanitario rápido y sin obstáculos. Necesitamos alimentos, agua, medicinas y combustible ahora. Lo necesitamos a escala y necesitamos que se mantenga. Por ahora, lo único que les queda a miles de personas es esperar y que se cumplan las promesas. Canal 14, Marisol Hernández.